Hola, hola, el día de hoy aprenderemos a dibujar un elefante. Lo primero que haremos es un boceto que yo les recomiendo hacer en lápiz por si nos equivocamos poder corregir. Empezaremos haciendo la estructura básica, que para este caso es simplemente un círculo, luego vamos a hacer una línea en vertical que divida nuestro círculo de esta manera por la mitad y luego vamos a hacer un óvalo que esté desde esa línea hacia atrás y que se alcanza a meter un poquito en el círculo, más o menos así. Una vez hayamos hecho esto, ya podremos empezar a dibujar, por eso les recomiendo pausar el video y llegar hasta este punto. Entonces, vamos a empezar haciendo la oreja, solo se ve una porque está de perfil, entonces vamos a hacer acá una curva grande que sube-baja, algo así, hasta acá, de esta manera. Luego, por aquí vamos a hacer la trompa, entonces para hacer la trompa vamos a bajar una curva que se junte así con el círculo que vaya como hacia arriba y por acá vamos a hacerle una vueltica y bajamos y vamos abriendo hasta acá. Entonces, aquí vamos a tener la boca, entonces hacemos una linecita, luego vamos a bajar una curva un poquito hacia abajo y luego juntamos así hacia el círculo. Luego, ya que continuamos como con la formita de la cabeza y por acá vamos a bajar una curva hasta acá, como bordeando ese óvalo y aquí vamos a hacer una pata, entonces sacamos dos líneas y las juntamos y aquí al frente vamos a hacer otra curvita y la juntamos, así. Por aquí atrás vamos a hacer otra pata, más o menos así, la juntamos y por acá la otra pata, así. Ya tendríamos entonces las cuatro paticas. Vamos a hacerle las uñas, entonces son tres curvitas, así. Aquí nos alcanzan a ver las tres y acá sí tendríamos las tres. Vamos a hacer la colita, entonces vamos a hacer una curvita como hacia arriba, doble y acá como una gota de agua, que se vea que tiene pelitos en la cola. Para terminar, solo nos hace falta hacer por acá un ojo, entonces hacemos un óvalo con un circulito por dentro para la pupila, una curvita acá para las cejas y por aquí vamos a hacer un par de líneas, que se vea como que la trompa tiene ahí como un poquito de flexión. Y así entonces, ya hemos terminado el boceto, podemos tomar un marcador para empezar a hacer todos los detalles. ¡Suscríbete al canal! Y listo, una vez hemos terminado usar el marcador, ya podríamos borrar todas las líneas guías que hicimos con el lápiz para tener nuestro elefante de una forma muy fácil y rápida. ¡Suscríbete al canal!